En los Simpsons hay muchos personajes secundarios que se volvieron icónicos con el paso del tiempo. Uno de estos es Han Scorpio, el jefe de Homero multimillonario que apareció en el capítulo Solo se muda dos veces de la octava temporada. ¿Qué datos o referencias hay detrás de este personaje? En este video te vas a enterar 10 datos sobre el dueño de la empresa Glovex. Han Scorpio fue interpretado por el actor de doblaje Federico Romano en la versión latina, quien participó en la serie interpretando a Chester J. Langwick, el Dr. Picado y Ray Patterson. En la versión española su voz fue dada por Carlos Kanioski, quien interpretó al Sargento Skinner en Los Simpsons, Jao en Mulan y al Pez Globo en Buscando a Nemo, mientras que en la versión original el actor Albert Brooks es quien interpreta al personaje. Previamente participó en la serie como Jax, el profesor de Marsh y el gurú de autoayuda Brad Goodman. Albert Brooks improvisó gran parte de los diálogos de Han Scorpio, como el de las hamacas Mariana, en el que reescribió líneas completas. Dan Castellanieta, voz de Homero en la versión original, contó que cuando terminaba de aprender las líneas que iba a decir Homero para responderle a Scorpio, descubría que Brooks había cambiado todas sus líneas de diálogos. Hay un lugar llamado Hamacas Mariana, y lo atractivo ahí es que a Mariana la ponen contigo en la hamaca. Ja, 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 es un chiste. Han Scorpio está inspirado en los villanos de James Bond, principalmente en Ernst Stavro Bluffel, personaje creado por Ian Fleming, que aparece en varias novelas y películas de la saga Bond. Siendo una de ellas, solo se vive dos veces, film de 1964 al que hace referencia desde el título y en varias escenas del capítulo. En otros episodios, como Tommy Daly la película, o en La Promesa, se lo puede ver a Bart imitando la forma en que el villano acaricia a su gato. También, en la escena eliminada del Casino de Burns, aparece este villano jugando al póker, contra James Bond, en referencia a Casino Royale. El diseño de la guarida de Han Scorpio, donde realiza todos sus planes para dominar la costa oeste, también es una referencia al escondite secreto del villano de Bond, en Solo se vive dos veces. Cuando Han Scorpio tiene capturado al Sr. Bond, inspirado en Sean Connery, protagonista de Solo se vive dos veces, e intenta matarlo con un láser, es una referencia al film Goldfinger, una de las películas más conocidas de la saga Bond, también protagonizada por Connery. Otro guiño a la escena del láser, es el diálogo que tienen Han Scorpio y el Sr. Bond, similar a que tiene con Goldfinger. ¿Me expectas de hablar? No, Mr. Bond, I expect you to buy. ¿Esperas que hable? No espero nada de ti, solo que mueras y tengas un funeral barato. Y ya falta poco. Los guionistas de Los Simpsons han desmentido que el personaje estuviera inspirado en Richard Branson, el multimillonario dueño de la compañía discográfica Virgen, del cual tiene un cierto parecido físico. En los cómics de Los Simpsons, Han Scorpio tiene un hijo llamado Freddy Scorpio, del cual aparece en la historia Lisa Goes to Camp, del número 82 de The Simpsons Comic. En este relato, Lisa va a un campamento de chicos inteligentes en el que se cruza con Freddy, que busca llevar a cabo su plan de secar los mares del mundo. Su alias es Gold Star, un guiño a Goldfinger, otro de los villanos de la saga Bond. Al final del episodio, se puede escuchar un tema compuesto por Al Clausen con letra de Ken Kerner, inspirado en las películas de James Bond, especialmente en el film Goldfinger. La canción es interpretada por la actriz y cantante Sally Steven. Originalmente, se buscó que el tema fuera cantado por Shirley Bassey, intérprete de varios temas de la saga de James Bond, pero no llegaron a un acuerdo para que grabara las canciones. En un principio, Han Scorpio fue pensado para ser el villano de la película de The Simpsons, pero por razones que no se conocen, esta idea fue descartada. En su lugar apareció Ruth Cargill, también interpretado por Albert Brooks en la versión original. Y estos fueron 10 datos sobre Han Scorpio, un personaje icónico de la serie. Espero que les haya gustado el video, nos vemos la semana que viene.